buenos días nacamas soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo 930 34 o 35 creo que 34 vale si me he cerciorado como un youtuber profesional que soy y si ese 934 es que profesional de verdad ojo pues un capítulo la verdad con muchísimo diálogo pero que me ha parecido súper interesante o sea se han tocado prácticamente todos los aspectos menos zoro que no sabemos dónde demonios está pero también se ha hablado un poquito de él quitando eso todo 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 hemos abarcado absolutamente todo bueno kinemon tampoco sabemos pero todos los ámbitos o sea desde nami y compañía desde sanji lo y todos luffy también big mom hemos tocado casi todos los lados y la verdad es que a mí no se me ha hecho ni mucho menos pesado no ha sido un capítulo en plan brutal mega información no sé qué pero no se me ha hecho pesado se me ha hecho largo de leer pero en el buen sentido era como madre mía que esto no acaba y cuánta información con lo que para mí ha sido un muy buen capítulo hemos comenzado para mí en un lado interesante en la tripulación de big mom en el barco todos muy preocupados porque no saben qué está pasando con big mom pero bueno han visto que la viver car está sana y salva está intacta con lo que por ende big mom más de lo mismo ya hemos visto que definitivamente en la tripulación no se encuentra katakuri pero sí que están integrantes bastante poderosos como la comandante dulce smoothie pero espero daifuku con lo que mondor también estaba vamos viendo que ha traído una parte buena de la tripulación pero a mí me parece una locura de movimiento lo que ha querido hacer big mom o sea está llevando parte de su tripulación dejando a gente como cracker katakuri o ven el whole cake que obviamente si se van tienen que dejar a algunos eso es así pero están yendo a donde caído a donde un jonko concretamente al territorio de caído que está toda la tripulación de caído y todos los del show un todo el equipo del show un también está o sea están pretendiendo con media tripulación más o menos de big mom enfrentar a todo eso a mí sinceramente me ha parecido un movimiento muy arriesgado y precipitado por parte de big mom pero vamos que si lo está haciendo también es que algunas razones tendrá con razones me estoy refiriendo más bien a que puede ser que tengan algo planeado y que al igual que luffy fue la mitad de la tripulación a whole cake a recuperar a sanji y el ruth pone glifle toma por culo que luego no fue sólo así pero bueno igual en este caso es un poco más de lo mismo desde luego big mom a infiltrarse no ha ido o sea ha ido de primeras así en toda la cara ola estamos aquí y les ha salido mal la jugada como era bastante de esperar pero puede ser que sí que tengan algo planeado algún plano algo por lo que sólo sea necesaria esa parte de la tripulación porque es que claro al final un jonko tiene que vigilar también sus tierras y whole cake tiene que estar vigilado porque en cualquier momento puede aparecer kurohige o quien sea a robar pone glifle o lo que sea y bueno mientras estaban por ahí hablando pero espero y compañía dentro del barco de big mom ha salido algo muy interesante y es que ya eran unas sospechas muy un secreto a voces que se suele decir y es que big mom y kaido confirmadísimo ya oficialmente nos lo han dicho en el capítulo fueron nakamas en el pasado ya es la primera vez que se nos dice oficialmente con lo que lo confirmamos y obviamente es muy posible que sea en la tripulación de los rocs de los cuales según garp hace poco se ha empezado a movilizar otra vez el capitán es decir el antiguo capitán de big mom y kaido previo a la época de roger con lo que para empezar tiene que ser un vejestorio de puta madre y ojo que si tenía a esta gente como tripulantes no quiero imaginarme él el poder que tenía después de este lado del capítulo vamos a otro donde se encuentran pues chopper momonosuke okiku y también sobre todo especial detallar big mom con amnesia de hecho pues sigue con esta y chopper se percata de que napoleón está dormido muy probablemente debido a los efectos de la amnesia pero que es posible que cuando big mom recupere la conciencia napoleón se despierte big mom mientras tanto se juega la típica de los hijos en el coche en plan queda mucho me aburro tengo hambre pues bueno dice eso pero con especialmente con que tiene hambre y a ver si queda mucho para llegar a su destino total que aquí okiku hace una cosa muy interesante y es que abre un mapa de guano en el que descubrimos un poco cómo está repartido el país el país de guano se divide ojo en seis regiones diferentes y luego aparte en el propio mapa os lo pondré por aquí rápidamente para que no me salte todo el copyright se ve que aparte onigashima está como separada de esas seis regiones no sé si entrará dentro de una región si no cuenta como región o como isla o yo que sé pero vamos que la cosa importante es que está dividido en seis regiones y cada una de ellas con un clima totalmente independiente uno del otro todo todo esto repartido por un río verde por el que probablemente estuviese navegando zoro cuando cuando lo vimos hace seis siete capítulos o más tal vez que le dimos pues con un señor extraño en plan así como navegando esto de que cada una tenía un poco una condición climatológica diferente se podía ver venir desde hace bastante porque en un momento teníamos a gol roger y así lo que hablando en lo que parecía totalmente guano con una con un ambiente totalmente primaveral y luego de repente veíamos a x drake también llegando a lo que aparentaba ser guano con un clima totalmente invernal con lo que se puede se podía deducir que guano iba a estar repartido en sitios y con diferentes climas en este momento de conversación del capítulo también se me da a entender clarísimamente por lo menos que momonosuke va a pelear no está calentando no está digamos agrandando su orgullo para luego no hacer nada y pelear yo diría que va a pelear seguro y contra quién está difícil aquí la única opción que me viene a la cabeza es que suponiendo que el shogun por muy guau ya mata no orochi que tengo y no sé qué por muy eso que sea luego tal vez es un paquete o sea a día de hoy todavía no está confirmado si es un paquete o si es fuerte él dijo que derrotó al antiguo shogun no sé qué igual es mentira con lo que yo de momento lo más probable que veo es que momonosuke vaya a enfrentar a orochi además son de tamaño relativamente parecido que va no es un cabezón que flipas el orochi pero la verdad es que podría ser una alternativa interesante todavía no hay nada seguro pero yo desde luego creo que sí que va a pelear y aquí se nos revela algo que en un momento ojo se nos revienta la mente así echando hostias resulta que momonosuke pues está ahí con la katana y de repente hace un snap o algo así un ruido raro y de repente okiku se gira y dice dónde has aprendido ese sonido porque resulta que es un sonido pues que utilizan algunos luchadores algunos esgrimistas samuráis pues para el como en agrandar su orgullo y sentirse más seguros de sí mismo y todo esto ese ruido no y okiku le impacta que lo haga y porque la cosa momonosuke le responde que se lo enseñó zoro porque por lo visto parece ser que le ha entrenado un poquito algo interesante y bueno la cosa es que se la enseñó zoro y le pregunta momonosuke y qué pasa pues y ojo y ku le dice que no utilice esa palabra porque él es alguien de un rango importante de un sitio ajeno a el origen de esta palabra que es de un dialecto de kuri una de las regiones de wano y sin acá más se lo ha enseñado zoro 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 vale zoro zoro se lo ha enseñado a momonosuke aquí ya empieza a ver cierta relación entre zoro y wano eso que muchas muchas gente decía si zoro viene de wano o yo que sé o que zoro tiene antecedentes en wano antepasados perdón en wano y ya es como eso eran palabras así al vacío simplemente porque encajaba pero ahora tras esto ya vemos un mínimo de relación sea por lo que sea esa relación entre zono y wano entre zoro y wano perdón ya existe lo que pasa es que ya ahora se abre un abanico de posibilidades inmensísimo desde que simplemente los padres de zoro fuesen de wano pero zoro no se hubiese criado en wano y fueron los padres quien se lo enseñaron que el maestro samurai de zoro cuando era un niño en aquella villa del east blue fuese de wano y se lo enseñase a zoro que el propio zoro de niño haya estado en wano y por una razón u otra hayan conseguido llegar hasta allí pues como sanji consiguió escapar del north blue ir al east blue de niño y todo pues aquí ya empezamos a plantear cosas luego están otras que también son posibles como que simplemente mi hulk en los dos años de entrenamiento con zoro le haya enseñado pues eso porque mi hulk también puede ser que tenga ese tipo de conocimientos y se lo haya explicado a zoro opciones hay muchas lo que está claro es que zoro y wano están relacionados de alguna forma después vamos a ringo otra región de wano donde se encuentran pues el bando de shinobu nami robin y compañeros que han escapado del show y aquí básicamente lo que nos dan a un poco lo que quieren transmitir nos es sobre kioshiro mencionan a kioshiro en plan se nota que no conocéis la historia de kioshiro no sé qué y nos cuentan que hace 20 años él no era el líder de los yakuza sino que era otro que tengo por aquí el nombre de la chuleta porque a mí de verdad que wano con los nombres me está reventando la mente a ver cómo te llamabas hijo de puta y o goro de la flor y hoy básicamente todas estas viñetas de esa conversación es para resumir eso que hace 20 años no era kioshiro sino que hago el color o no oro de la flor pero una vez más nos han metido de por medio a kioshiro lo estoy diciendo todos los capítulos y este lo vuelvo a decir nada más kioshiro va a ser de los personajes más importantes de wano sea como aliado sea como enemigo es un tío que a mí me tiene así por otro lado algo bastante cómico y a la vez relevante es que robin está triste está rellada consigo mismo porque sabemos que se infiltró para extraer información y está triste porque no ha conseguido sacar mucha información simplemente ha desmantelado toda la organización de kai do y el shogun simplemente que sabe a cuál es la comida favorita de kai do a qué hora se despierta el shogun la jerarquía de los poderes del shogun de kai do vamos poquito a poquito pobre robin y tras esto vamos a otra zona ya os he comentado que el capítulo es bastante repartido y es que así está haciendo vamos a una zona donde se encuentran pues sanji frank y usopp trafalgarlo ese grupito sanji pues llorando por la muerte de komurasaki y trafalgarlo diciendo que el funeral será mañana y es que a mí y estoy seguro de que no soy el único me chirría por todos los lados que komurasaki haya muerto por lo menos tan rápidamente que igual más adelante vale podía morir pero que que muera tan rápido sea un personaje que le han dado una personalidad bastante definida que se nos ha puesto como importante es más que aparece en la portada del siguiente tomo del número 92 de one peace que aparece ahí me parece demasiado rápido que muera un personaje aparentemente tan importante tan rápido me parece que no está muerta simplemente ya sea por los poderes de alguna kuma no mi como la de la copia o la del clon o alguna cosilla así pero yo creo que ese cadáver no es de komurasaki o bueno tal vez ni es un cadáver o sí que es ella pero que se está haciendo la muerta por una forma u otra pero desde luego yo creo que nakamas con murasaki no está muerta me parece demasiado pronto para un personaje tan importante y luego de repente es como que han pensado oye y qué será de luffy y ese momento os juro que me ha llegado el corazón y me ha encantado porque estaban todos súper tranquilos con una sonrisa en plan me pregunto si luffy ya se habrá cansado de esperar y se habrá aburrido de la prisión y ha decidido ya salir de ahí como que tienen toda la confianza en él están súper tranquilos y ni se preocupan lo más mínimo cosa que por ejemplo antes del time skip pues estarían súper preocupados por luffy todos irían a rescatarle y aquí es como que caído le ha metido la hostia del siglo que casi nos lo mata cogen se lo llevan a prisión de caído y están todos súper tranquilos que es como estáis locos pero a la vez muestra esa confianza que os juro que a mí me flipa me ha llegado al corazón y tras esto pues efectivamente vamos a la prisión donde se encuentra el luffy y donde nos dan la noticia de que kid ha escapado cosa que luffy no ha hecho aparentemente porque no lo ha intentado tampoco y aquí se viene un dato importante no sé si recordáis el señor mayor este que estaba muerto de hambre dentro de la prisión y que luffy le dio un montón de bonos pues para canjearlos por comida pues bueno resulta que le han cazado de lleno a este señor anciano y dicen a ver tú no has trabajado tanto como para tener tanta comida así que dinos quién es el culpable y no sé qué y le están torturando bastante y aquí pues parece que va a morir el hombre pero resulta que aparece nuestro queridísimo luffy y con una sonrisa que de verdad me ha transmitido lo más profundo y bonito de luffy en esa sonrisa ha cogido y no se ve pero supone que la mente que se supone que le ha metido un viaje que la de house seco no o sea seco es corto vamos a la vez y una hostia por lo visto y claro eso obviamente va a tener represalias supuestamente el castigo es que le corten un brazo luego otro luego una pierna cosa que obviamente no va a pasar no me veo a luffy en plan así en plan gomu gomu no el codo sabes pues porque no puede decir puñetazo señor codo no le veo pero puede ser que la represalia venga de alguien más poderoso que un simple vigilante de esto porque la última viñeta del capítulo es de la calamidad queen entrando en esa prisión el encargado de las torturas queen está entrando a donde se encuentra el luffy lo voy a decir desde ya no me pega que vaya a haber un combate luffy contra queen porque yo estoy obcecadísimo en que queen va para sanji o sea es como king zoro queen sanji y ya ya hay el problema que si igual yinbe cuando vuelva a un duelo de yoyins esta vez contra nekomamushi y no hará si ese ya está un poco por definir pero yo a queen lo veo clarísimo para sanji entonces me extrañaría que primero luffy le ganase o le pe o pelease contra queen pero también estaría interesante ver que queen le mete muchos problemas a luffy luego luffy escapa o lo que sea y sanji consigue derrotarle más adelante eso estaría también muy bien porque es como que daría un poco de poder a sanji y lavaría un poco su imagen después del desastre de whole cake y nada más nacamas hasta aquí llegaría esta review espero que os haya gustado el capítulo y la review ya sabéis que como siempre podéis decirme todo lo que queráis en los comentarios a poder ser que no sean insultos pero eso pues en plan pues de que os ha parecido el capítulo si compartís la opinión conmigo de que ha sido un capítulo bastante interesante de que no ha habido mucha acción pero oye pero diálogo súper interesante muy bien repartido a mí ha sido un capítulo que le he leído muy a gusto y nada más nacamas que ya es viernes a disfrutar del fin de semana jóvenes hijos de si os ha gustado el vídeo ya sabéis nacamas regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis un saludo nacamas y hasta el próximo vídeo no lo estáis un saludo